Préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va Si pasas algún trabajo, lejos de mi soledad Dile al lucero del alma que te vuelva a regresar Dile al lucero del alma que te vuelva a regresar Si mi carencia es el monte, si me he hecho un cimarrón Como no quieres que cante, como no quieres que cante Como canta un corazón, esta tercera estrofa que es una belleza El sol de los venados, si mi carencia es el monte Y una punta de ganado Como no quieres que sueñe, como no quieres que sueñe Con el sol de los venados Como a que horas? No, está ahí de la parte Está ahí de la parte Está ahí de la parte Tu claridad Para alumbrarle los pasos a mi amante que se va Que bello Simón Díaz La persona que rescató nuestra esponera Gracias María Teresa Yacín Dándole la presentación Bueno y me voy por aquí Porque yo voy a llegar hasta allá Hasta mi público para que me ayuden Está cantando Y mis muchachos para que me ayuden ¿Me vas a ayudar? Dame, saca la sobra Caballo de sobra Cuando el amor llega así De esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal se verde Se igual a machitos florecen Y las olas se medienzan Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas Es caballo desbocado Y si una potra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana No le hace caso a palpeta Y no le obedece a frenos Ni los paraplatas fiestas De caballito caraventos De caballito caraventos que estaban tramadas en estos días, echando adelante el más grande. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Que ese no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Que ese no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana, que ese no está contado, y le va por la mañana, con su pasito apurado, a ver que con su potraca, que lo tiene en barbancar. El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le da, porque después de Navidad, no hay otra oportunidad. Caballo jailba no puede perder la flor que le da, que lo tiene en barbancar. Pepe! Pepe! 年 bientôt!